Las listas de espera de los hospitales de Castilla-La Mancha cierran el mes de julio con una bajada de más de 11.100 personas con respecto al mismo mes del año anterior, aunque aumentan en 770 pacientes más que en junio. Son los mejores datos de los últimos cinco años. En 2011 había cerca de 112.000 personas en listas de espera. Se incrementaron en 2012 en más de 45.000 personas. Pero fue en 2013 cuando se alcanzó el récord negativo en el número de listas de espera. Un descenso que desde el SESCAN aseguran que es gracias a la puesta en marcha este verano del Plan Más Sanidad del Gobierno regional. En este año el Plan Más Sanidad ha permitido que los hospitales incrementen su actividad una media de entre el 15 y el 20% según las áreas. El incremento medio en las gerencias en cuanto a actividad quirúrgica es del 18%, el incremento en consultas externas del 14% y el incremento en técnicas ha sido del 19%. De ese total de personas en listas de espera, más de la mitad corresponde a pacientes pendientes de una primera consulta con el especialista. Desde el Gobierno regional ponen como ejemplo al Hospital de Cuenca que registra por primera vez desde 2011 una bajada en el número de listas de espera. Ha producido una reducción de la lista de espera de casi 200 personas, 184 personas en concreto. Es la primera vez que en los últimos años se produce una reducción de la lista de espera en verano. Desde el SESCAN afirman que no hay profesionales especializados suficientes para cubrir las sustituciones de verano aseguran por la reducción en casi la mitad del número de plazas ofertadas para formar a los médicos en la anterior legislatura. Por ello, desde el Gobierno regional se comprometen a incrementar para el curso que viene en un 28,6% la oferta de plazas de formación sanitaria especializada.